Oye, yo ando buscando a la Chiqui Baby y yo no sé dónde se ha metido. Bueno, brother, ni modo, ella esperará. Lo que te traigo ahorita, brother, es una review de un speaker de la marca Inatec. Comenzamos un patrocinio con esta compañía ya hace un tiempo. Hacen, wow, súper buenos productos. Pero antes de eso, mi pana, me ha provocado un chat, un chat de un licor de café que tenemos aquí como para ponerme en calor. Hey, miren quién llegó aquí. Look out who's here. Chiqui Baby. How are you? Good. How are you? Good. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, you repeat after me. Hola, YouTube. Hola, YouTube. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, pendejos? ¿Cómo están, pendejos? Viva España. Viva España. Viva Argentina. Viva Argentina. Viva México. Viva México. Ahí la tienen, amigos. Oye, I want a little shot of this right here. ¿Por qué? I don't know. ¿Puedes hacerla para mí? Mira. Miren el vasito de chat que tenemos aquí, amigos. Qué curioso. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres un poco o no? No. No. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. ¿Tú quieres cervezas? ¿Later? Sí. ¿Conmigo? Sí, señor. Ok. ¿Y quieres tequila más tarde? Tal vez. No. ¿No? No. No tequila. Ok. Aquí vamos, amigos. ¿Listos o no? Uf. Ahora sí entramos en calor. Ok. Vamos entonces a lo que es la revisión de este speaker. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mi pana. Aquí tenemos lo que es la cajita. Vamos a sacarla de aquí y a ver qué es lo que nos ofrece este speaker de la marca Inatec. Aparenta muy buena calidad, brother. Y se ve muy bien. Bastante portable. Vamos a echar un vistazo aquí rápidamente. Wow. Está pesado este güey. Está bien pesadito el cabrón. Mira tú, mi pana. Está de lujo. Wow. Todo cromado, todo plateado alrededor. La marca Inatec aquí. Luego, en la parte de abajo tenemos los controles. Aquí tienes para encender y apagarlo y entrar en el modo de Bluetooth. Luego, el botón de el volumen de más, de menos. Puedes hacer pausa y play y recibir llamadas. Hay un orificio bien chiquito ahí. Posiblemente sea un botón de reset. Luego, aquí atrás tenemos dos puertos. Oh, my God. Oh, my God. Mira, brother. Tiene acceso a tarjeta micro SD. O sea, que puedes introducir ahí tu tarjetón para tocar tu file Mb3 que baja seguramente ilegal. Bueno, aquí tiene lo que es el puerto USB para conectarlo y cargar la batería. Y que siga la fiesta y el reventón. Y luego, aquí tenemos el puerto de audio para utilizarlo con aparatos que no soportan Bluetooth. Oye, esta vaina está muy portable. Vamos a ver qué más venía aquí adentro en la cajita. Ya me imagino que son los cables y esa, esa vaina. Bueno, dos cables y obviamente sus instrucciones allá adentro que seguramente están en chinas. No, parece que están en inglés. Entonces, a tu cable cortito aquí de audio y tu cable USB también. Ok. Eso es lo que tenemos aquí adentro de la caja. Vamos a pasar entonces a encender este wey que está bastante pesadito, pero que se mira de muy buena calidad. Ey, ¿quién es esa persona que está parada ahí, ah? Wow, qué chévere la sombra. Está interesante eso. Oye, brother, mira. Vamos a encenderlo aquí. Presionamos aquí así. A lo mejor escuchen. Un par de segundos. Ok. Ahí está diciendo que está open. Vamos a sacar. Oh, wow. Y la voz de esta china se ve sexy. Tengo mi teléfono aquí en el bolsillo. Vamos a sacarlo para conectarlo con esta bomba. Bueno, pana, para esta prueba de hoy vamos a estar usando el LG G5. Y yo ya no puedo esperar que me llegue la otra semana el LG G20. Y hace varias comparativas. Yo creo que aquí está el nombre del speaker, Inatec BP1109. Le damos un toque aquí. Y debemos escuchar la confirmación de la china esta con su voz sexy. Ahí está la chinita. Vamos a hacer entonces la prueba de audio. Ok, pana. Ahí está el speaker y ya está la música sonando. Vamos a subir el volumen y nos alejamos. Vamos a subir el volumen y nos alejamos. Vamos a subir el volumen y nos alejamos. Bueno, brother, yo creo que el speaker suena bastante alto, bastante bien. A solamente 15 bolas, brother. 15 dolaritos que no son nada para ti. Yo sé que tú tienes la plata. Saca tu tarjeta, papá, y haz la compra ya. Vámonos con el cierre de este video. Ok, amigos. Entonces, espero que te haya gustado el speaker. Mírala. Aquí está la chiqui baby agarrando el speaker. ¿Te gusta el speaker? ¿Te gusta? ¿Te gusta? What's that mean? You like. I like. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Estás chiquito? Sí, chiquito. My hand's chiquito. My mano's chiquito. Mándale un saludo a la gente de Colombia. Diga, viva Colombia. Viva Colombia. Viva México. Viva México. I said that already. Diga, hostia España. Hostia España. Viva España. Viva España. Hey, brother, mira lo que la chiqui baby compró. That's my baby. Es un perrito chiquito. Está dormido ahora mismo. It's sleeping. Sleeping. Ok, mi pana. Coméntame si alguna vez te has tomado esta cerveza. Y nos vemos en la próxima. Salud. Salud. Chao, chao.